Pliego Villarreal, bajista del grupo Kinky, nominado a los premios Grammy 7 veces. Ha realizado importantes giras por Asia, Europa, Canadá, Estados Unidos y toda América Latina. Su música ha salido en películas extranjeras y series de televisión, como Men on Fire, The Book of Life o TSI Miami. Como músico ha participado con Los Tigres del Norte, Pesado, Los Lobos, Cake, Don Eliseo Robles, Oso Macly, entre muchas otras agrupaciones. Es columnista, analítico y gran aficionado del baseball. Ahorita está escribiendo para sopitas.com, además de contribuir con la MLB México. Actualmente se encuentra de gira con Kinky y su nuevo proyecto paralelo, llamado Ecerros. Él es el invitado especial del día de hoy.